Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas sean todos a este programa con nombre y apellido. Así que aquí estamos para compartir las informaciones. Yo soy Orlando Reyes y quiero dar la gracia a Papá Dios por permitirme llegar a esta hora y a este canal, por permitirme llegar a cada hogar dominicano. Gracias Papá Dios por darme la vida. Aquí estamos para compartir las informaciones. Viernes, un viernes tranquilo, diría yo, solamente que hubo un fuego aquí en Santiago. En la tarde de hoy, tremendo fuego hubo aquí en Santiago. ¿No está ahí o no hay fuego? Pero, ya ustedes saben, hay que ver qué provocó ese incendio en un centro comercial. Entonces, ¿ya están listas las imágenes? Veámos este incendio. El cliente se siente. Y el sueño de los brazos verdes. Y el sueño de los brazos verdes. Y... ¡Suscríbete! ¿Cómo se está realizando ustedes? Bueno, desde la hora de la llamada todavía estamos trabajando. Como ustedes han podido ver, es una tienda de repuesto de vehículos. Y por eso, al tener tantos productos inflamables, mucho material orgánico, es por eso que se está viendo la parte como está totalmente el área del establecimiento. Ya todo se desplomó, todo está abajo. Estamos trabajando en un foco que no queda. Por eso ustedes están viendo que la humareda se ve diferente y concentrada en un solo lado. Llámese como en el centro. Ya con la línea que están trabajando de frente al establecimiento, pero en el frente del establecimiento, ya podemos concluir la labor paulatinamente. Gracias a Dios, los apoyos, porque siempre nos hemos dado los puertos de bomberos de la zona norte. Ha dado su efecto. Aquí lo que necesitábamos era agua. Han venido camiones privados, camiones cisternas privados, los camiones cisternas de las demás estaciones, tanto de aquí de Zona Franca, los de Villagonzález, aquí está Navarrete, aquí están todos los cuerpos de bomberos, como diceis, aquí está la porrima de caminos, pero ya no va a ser necesario, pero vamos a que llegue. ¿Y si es también los bomberos que se deben de ser bomberos? No, los bomberos fueron despachados. Fue inhalación de humo, pero lo despacharon de una vez. ¿Y cuándo ya están? Sí, ya, ya están despachados. ¿Y los bomberos? No, solamente dos bomberos. Con relación, los daños, en su totalidad, el establecimiento, ya lo que es el origen y todo eso, es un proceso de dos departamentos investigativos, entre la policía y los bomberos. ¿Alguno se ha metido aparte de frente? ¿Alguno de esos se ha metido? No, solamente aquí, solamente la parte que tengo a espalda mía. ¿La iglesia? La iglesia no, la iglesia se protegió. Yo le decía a los bomberos, ya todo está consumido, ahora vamos a proteger para que no se nos propague hacia otros lugares. Es por eso que por la parte de atrás también, pues llevamos unidades para que no se nos propagara hacia vivienda. No, ahí está, todo el mundo salió. ¿La dirección de aquí, Boca? La circunvalación, avenida circunvalación, entre el elevado y zona franca. Gracias. ¡Gracias! 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 Entonces, en los tiempos de antes, que eran más atrasados, eran más modernos que ahora, que ahora que salía un tirado, que no se ha dejado el agujero, Entonces para atrás que bajamos. Gracias. 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 Más adelante se sabrá ya cuando los bomberos pues determinen qué pudo causar este incendio. Así que, eso así. Bien. Bien, mire, surge una nueva asociación de transporte en el Cibao. Donde va a abarcar ciertos sectores de transporte. Entonces, hay esta asociación de transportistas de Santiago. Ahí está Javier Checo, quien es el presidente de esta asociación de transporte. Transporte, dice lo siguiente. El tema transporte representa uno de los puntos fundamentales cuando hablamos de desarrollo social y del avance. Entonces, se llama asociación de transporte azotrado. Ahí está Javier Checo, quien es el presidente de esta nueva asociación de transporte del Cibao. Donde tiene bastante experiencia en el transporte. Y sabemos que es un sindicalista de transporte o un empresario de transporte que va a tener éxito a la hora de dirigir esta asociación. Así que, vamos a escuchar a Javier Checo con relación a esta nueva asociación de transportistas del Cibao. Así que, vamos a escuchar a Javier Checo con relación a esta nueva asociación de transporte. Javier Checo con relación a la asociación de transporte. Son las tres entidades que han sido olvidadas por todos los gobiernos que han estado y que están. Escuchando ahorita a la joven Margarita Rodríguez, quiero decirle a usted, Margarita, quiero decirle a usted que nosotros, como asociación de transporte, lo felicitamos al presidente Luis Abinader por poner personas como usted a trabajar en instituciones que le dan la cara. Qué bueno que a usted le den la cara a los motoculchistas que siempre han sido olvidados por todos los gobiernos. La escucha ahorita que va a ser tomada en cuenta ahora, va a ser tomada en cuenta en el gobierno de Luis Abinader. Eso lo felicitamos, lo celebramos aquí en Santiago y en el país. Aunque usted es una funcionaria que está directamente con los motoculchistas, pero vía usted la honra que decía al presidente Luis Abinader, que en Santiago también los taxistas y los vagueros nunca se han tomado en cuenta en ninguna institución. Ahora, con la nueva cara de transporte aquí en Santiago, queremos, queremos que nos sentemos ahí con el tramo, que sea para ver cómo se ayuda a nuestro sector. ¿Puedo decirle a usted que los que han representado al sector nunca han pedido para cada uno? Bien, eso lo dije ayer en las redes de prensa. En las redes de prensa yo dije ayer que nosotros no culpamos a los gobiernos. Nosotros culpamos a los transportistas tradicionales que nunca han luchado por nuestros sectores, sino por sus beneficios personales. Y nosotros vamos a tener la diferencia. Nosotros no venimos a lucrar a ustedes. Nosotros podemos tener la vida de nosotros realizada, pero vamos a luchar por ustedes, por los taxistas, por los motoculchistas, por los guagueros y por los todos los transportistas de la ciudad de Santiago y las 14 provincias. Quiero también felicitar y darle las gracias siempre al coronel Polanco, que durante 20 años en el sector de transporte siempre ha tenido las puertas abiertas para todos. No hay diferencia para nada. Polanco siempre tiene las puertas abiertas para los motoculchistas, para los taxistas, para los guagueros, para los teluganos y los interuganos. De verdad, Polanco, felicito a ustedes. Sigan así. Vamos bien. Al coronel Jiménez, yo lo he dicho públicamente. Y yo siempre he sido amigo de todos los coroneles que han pasado por ahí. Pero el primer coronel que usted lo ve en la calle a las 5 de la tarde, cogiendo solos, en el tránsito, llama el coronel Jiménez, que pido un fuerte aplauso para él también. Todas las veces que han estado aquí en Santiago, aceptó el transporte. No solo como azotado, le decimos al general Acona, va a tener siempre nuestro apoyo aquí y donde ya esté. Muchas gracias. Azotado para ustedes siempre. Gracias. Gracias, señor. Estamos atribuñando a la ley del señor. En el centro de Guanacanay, Verdadura. Oremos a nuestro padre celestial. Padre que mora sin gloria. En este momento, Dios mío, te damos la... Ahí está Javier Checo. Vamos a ver lo que dice Javier Checo. Bien, ahí están las palabras de Javier Checo, quien es presidente de la Asociación de Transporte Dominicana. Así que esperamos, ¿verdad?, que tenga éxito en esta nueva Asociación de Transporte del Cibao, incluyendo la guagua, taxita y moto con chita. Así que ahí está Javier Checo. Continuamos con más informaciones con nombre y apellido. Bien, vamos ahora entonces, voy a quedar la cobertura a todo, ¿verdad que sí? Entonces, vamos ahora con el sindicato de Corazán, donde siempre este sindicato se ha preocupado, ¿verdad? Por su miembro, donde siempre, mira, eso es un aguinaldo, ¿qué hay ahí? Jengibre, miren, miren cómo están ahí. Son miembros del sindicato. No, no, por eso no hay sindicato, ¿no? Eso no hay sindicato, no, eso no hay sindicato, no. Eso no hay sindicato. Ok, bien. Cagado de prensa de Citra Corazán, esto es una tradición, año tras año, que el sindicato lleva a sus trabajadores para llevar alegría, llevar armonía. Como siempre nosotros decimos como sindicato que Corazán es una gran familia. Nosotros lo que transmitimos es alegría, a llevar un jengibre y algo de alegría a cada uno de nuestros compañeros, en cada periférica. Sí, han sido recibidos con mucha alegría, con mucha, ha habido un gran entusiasmo, con mucho amor, y que si nosotros también lo hacemos, valga la redundancia, con mucho amor, para nuestros afiliados, para todos los trabajadores de Corazán. Donde pedimos que reine la paz, la armonía y la... Miren la armonía, ¿verdad? ...el entusiasmo que hay en ese sindicato Citra Corazán. Ya que, repito, se preocupa para llevar alegría y soluciones a su miembro. Miren ese jengibre ahí, como están ellos compartiendo todos. ...de Citra Corazán. Y qué bueno que Domínguez, ¿verdad? Se ha preocupado por ese sindicato en Corazán. Así que, nosotros le felicitamos a Domínguez como ha dirigido ese sindicato en esa institución de Corazán. Así que, ahí podemos observar. Bien. Continuamos con más informaciones con nombre y apellido. Recordar que Taxi Familiar, la mejor forma de usted llegar, Taxi Familiar. El Secre Onda, el que más sabe de vehículo moderno, es el final. Es el número uno en Santiago, en Onda. El Secre Onda. No deje de llevar su vehículo, donde el Secre Onda. Es el que más sabe de Santiago. El Secre Onda. Recuerde también que, Ferretería López. Miren, el final. En cuanto a precios. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, visite la Ferretería López! Si de pintura se trata, si de cemento se trata, si de material de construcción se trata, si de inodoro se trata, bloc, varilla, cemento, todo para la construcción, usted lo puede conseguir a los mejores precios en Ferretería López. Pero además, si usted, cuando llega a la Ferretería López, dice, buenos días o buenas tardes, vine a comprar un galón de pintura, porque vi el programa, el comercial, en el programa de Orlando Reyes. Un descuento de una vez. Vine a comprar una funda de cemento. Tiene descuento de una vez. Vine a comprar materiales para la construcción. Varilla, arena, grava. Un descuento de una vez. Pero usted tiene que decirle. López, o los hijos de López que están ahí, vine porque vi el comercial en el programa de Orlando Reyes. Solamente usted le dice eso. Y ya usted va a disfrutar de los mejores precios de Ferretería López. Visítela. Frente al Parque del Ejido, Ferretería López. Abierto también los domingos de 8 a 12 del mediodía. En Ferretería López. En Ferretería López. Frente al Parque del Ejido. Tenga pendiente, bien pendiente, pero muy pendiente. Vi el comercial en el programa de Orlando Reyes. Ya lo saben. Ferretería López. Hágase cliente de la Ferretería López. Los jueves. Los jueves. A comprar a precios de Inéspre en el supermercado Simón. Pero además, haga su compra en el supermercado Simón. Y usted tiene la oportunidad de ganarse 50 mil pesos en efectivo. participando en la rifa semanal en Ferretería López. Supermercado Simón. El supermercado es el más barato de la región. Inversiones González y Núñez. Préstamos personales, inversiones González y Núñez. El Patio Monumental. Un lugar que usted tiene que visitar. El Patio Monumental. Agro Veterinaria Santo Tito. La Veterinaria del Pueblo. Veterinaria Santo Tito. Qué veterinaria que está viendo barato, ¿eh? Veterinaria Santo Tito. La Veterinaria del Pueblo. Santo Tito. Además, ha abierto los domingos de 8 a 12 del mediodía. Pero también hay un hotel. Cuando usted se vaya de viaje, usted puede dejar esos animales cuidándolos ahí. En Veterinaria Santo Tito. Hay un hotel para los animales. Y un equipo de médicos que lo atienden a él como un bebé. Cuando usted regrese de nuevo, va a encontrar sus animales. O su animal lo va a encontrar, mire. Feliz y contento. Feliz y contento. Veterinaria Santo Tito. ¿Cómo? Gody Boy. Pero yo, 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 yo congo a Gody Boy. Ah, es domingo 18. Gody Boy. Marayabar Liquor Stock. Marayabar Liquor Stock. Domingo 18 de diciembre. Gody Boy. Ya lo sabe. En Marayabar Liquor Stock. Así que, abriete a esa de la... En el ensanche Libertad. Ahí está, va a estar. Gody Boy en Marayabar Liquor Stock. ¿Está? ¿Aumentó el cemento? No, pero en Ferretería López está... Vaya a Ferretería López. Vaya a Ferretería López. Vayan a Ferretería López. A comprar cemento barato. Díganle que Orlando Reyes lo mandó. Y usted verá el precio que le van a dar a usted. Más barato que en otra ferretería. No hay competencia. Como en Ferretería López. Es la única que vende barato. Visite la Ferretería López. Es cierto, hay un aumento del cemento. Hay un aumento del cemento. Pero vaya a Ferretería López. Que lo venden más barato que los choas. Ahí lo dije. Y que esa otra ferretería que andan por ahí. López es el número uno vendiendo barato. Ferretería López. Ya lo saben. Comparan los precios. No hay una ferretería aquí en Santiago. Que venda más barato que la Ferretería López. No hay competencia. Ferretería López. Vayan a comprar el cemento ahí. Ya lo saben. Un conflicto. Con la parada de motoconcho de las charcas. Y que le entraron fue a uno. Vamos a escuchar la versión de este motoconcho. Con relación a esa parada en las charcas. Lo que está pasando. Miren la carita. Que le miren la carita. Veamos. Está un pasajero. Que viene para acá. Y el otro le dice. Que no. Que ese pasajero es de ahí. Que te colote. Y le agarra la mano. Que no tiene que montar con él. Entonces allá. Cada gente que va allá. Si va a montar en motoconcho. Tiene que montarse. Porque le hace señas. Tiene que ir con él. Entonces ella ha hecho eso. Varias veces. Que le quita los pasajeros a los dos. Entonces. Después se fue allí. Y fue la mañana. Que ya yo lo paré. Y le quité. Lo paré de mañana. Y en la calle de jueves. Y me da cuenta como de coche. Y me tiran cuenta como de coche. Entonces. Esta mañana. Ayer. Cuando yo me fui a mi casa. Me dijo que me andaba buscando. No sé a qué hora. Y entonces cuando voy a la fuente. Que voy llevando un pasajero. Ahí me cae atrás. Y me quita la llave y montaño. Y me dice que. Que me va a viciar. Y se ha combustible. Entonces ahí se metieron. Unos de compañeros. De coche. De la jota de Slay. Uno de las personas. De la jota de Slay. ¿Era hecho otra vez eso? Ey. Todos los motocochos no lo quieren allá. Porque ahí ha tenido problemas con COVID. Entonces. Si hay un espacio. Es responsable. Porque ahí está amenazando de muerte. Y me va a matar. ¿Usted teme que le haga hay? Claro. Porque es agresivo. Es una. Otra vez que en la parada. Ya sacó a Jimmy. Y esta mañana me dijo. Que no. Que no va a salir ahí. Que se va a quedar ahí. Conchando ahí. Que yo. Tú dices que tú lo paraste ahí. O sea que tú eres. Yo soy el presidente de la parada. ¿A dónde es? De la 174. ¿Cómo se llama esa persona? ¿Qué se llama? ¿Es de Payamín? Sí. Él vive en la otra calle. Yo vivo en la calle 2. Y él vive en la calle Payatran. ¿Y el nombre suyo? Juan. Juan de la Cruz. Juan de la Cruz. Gracias. 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 El caso de la joven, cuando Guintintín fue a la casa de la madre de la joven que supuestamente fue atracada ahí en Buenos Aires. Yo no estoy inventando noticias, es lo primero, con el respeto que merece la madre de esa niña, los familiares de esa joven, el hijo, el esposo y su madre. Yo entiendo el dolor que tienen sus familiares al perder este ser humano y de la forma como ella lo hizo. Lo primero es que yo no la estoy acusando a ella de que ella prácticamente se autoatracó. No, no, nada de eso. Ahora bien, déjenme decirle, quien da la información con relación a ese caso que fue algo planificado, no es Orlando Reyes que lo dice, porque yo ni conozco a ese caso. Ni conozco a esa joven, ni conozco a tal Pepe, ni tampoco conozco a los familiares de Pepe. Para mí, Pepe es un delincuente, por lo que hizo, sea que lo planificaron o no lo planificaron, es un delincuente. No lo conozco, ni tampoco conocía a la joven. Ahora bien, hay una investigación, se está investigando. Y ojalá, que yo pueda hablar de manera personalmente con los familiares de esa joven. Principalmente con el hijo de ella. Yo quisiera hablar de manera personal. Porque esto no es a lo loco. Está bien. Ella no tiene cómo defenderse porque está muerta. Perfecto. Y acuedo 100%, señora, con el respeto que usted se merece. Yo sé que el dolor de una madre con los pies de un hijo, eso es terrible. Eso es terrible. Porque ninguna madre quiere ver morir sus hijos. Prefieren que los hijos la vean morir a ellos. Pero déjame decirle, distinguida dama, y le pido excusa. Las investigaciones están ahí. Las investigaciones están ahí. Entonces, los investigadores, o los que están investigando este caso, creo y entiendo que no se van a poner a inventar cosas. Ni por parte del Ministerio Público, ni por parte de la Fiscalía. Porque hay personas que han sido interrogadas por este caso. Y quizá usted, como madre, preocupada por su situación, yo lo entiendo. Quizá le han estado ocultando algunas cosas que ustedes conocen. Digo yo, supuestamente, ¿verdad? ¿Qué pasa? Como dije en este programa, que tenía conversación de audio del dueño de la maquinita ilegal donde ella trabajaba. Él quiso de mentirlo, está bien, yo no hablé con él, pero yo soy un investigador. Y pudo conseguir audio. Ahora, hay que ver la presión que ese dueño de esa banca o de esa maquinita que operan de manera ilegal fue sometida su hija. Cuando supuestamente la atracaron con 74 mil pesos. Hay que ver la presión que ella recibió también por parte del propietario. Todo puede suceder. Todo puede pasar. Pero yo entiendo su posición con todo el respeto que usted se merece porque yo a usted la veo como mi madre que ella murió hace un tiempecito. Y si yo lo... Si usted se siente ofendida quizás con alguna cosa que yo revelé en este programa de su hija yo le pido excusa. Si usted entiende que yo lo ofendí a usted pero usted tiene que entender que yo lo que soy es periodista investigador. Y le demostré a usted señora de que yo tenía audio del propietario del propietario de esa maquinita ilegales que andan en las calles. Que no hay ninguna garantía para el que juega en esa maquinita. no hay seguridad no hay seguridad ahora bien Pepe tarde o temprano va a aparecer muerto o vivo se lo digo hoy y ojalá cuando vaya a aparecer aparezca vivo usted dirá bueno los muertos no hablan está bien pero un buen investigador se da cuenta si Pepe está hablando la verdad o está hablando mentira porque hay un detector de mentira y ese caso tiene que aclararse ahora vamos a esperar que Pepe esté preso y aún Pepe esté muerto por las circunstancias que sea no quiere entregarse la policía la encuentra y lo mata por ahí un ejemplo pero las cosas no se paran ahí las investigaciones continúa porque hay una muerta ahora bien es difícil es difícil y me atrevo decirlo que que anda en ese tipo de juego en algún momento flaquea esa joven esa joven que no la conozco ni la conocía tampoco era muy sensible porque a veces y me voy a atreverlo a decirlo quizás su esposo presentaba algún tipo de problemas económicos y ella lo asumía ella esa madre ella se preocupaba porque su esposo quizás tenía problemas o le fue mal en el trabajo etcétera etcétera cualquier inconveniente tengo conocimiento de eso y ella era muy trabajadora muy trabajadora tengo conocimiento de eso también porque aparte de ese caso yo investigué muchas cosas más de todas formas señora aún usted arremetía en contra mía en esa entrevista que le hizo Wintintin que yo no lo mandé a entrevistarla a usted Wintintin daba seguimiento al caso fue de ustedes un derecho que tienen ustedes el derecho a réplica tienen derecho a dementirme a decir que le ando esto que le dijo aquello pero nada es mi trabajo pero yo voy a pasar la entrevista ahora la que Wintintin le hizo a ustedes en su casa o nada más que sea un minuto más para pasar la entrevista y yo no me siento ofendido por lo que usted haya dicho y porque eso otra persona dice no que Orlando habla mucho yo escuché todo eso pero nada yo estoy preparado para todo hasta para la muerte estoy preparado y le digo una cosa ustedes pueden contar conmigo en el momento que ustedes me puedan necesitar esto era su orden yo no tengo problemas yo me debo a un pueblo y por eso Dios me tiene con un propósito en esta tierra vamos a escuchar la madre de la joven donde en un momento acaba con Orlando Reyes veamos el nombre de rodríguez me cuéntame dicen que usted es la madre de la joven que se quitó la vida De acuerdo a algunas informaciones que hablan por ahí, que tu hija debía ese dinero, que se autoatracó, que ella jugaba dado, cuénteme usted la realidad de lo que usted sabe. La hija mía lo que hacía era vender números. Iba al juego a vender su número porque tenía una clientela grandísima ahí. Pero mi hija nunca cogió su mano para jugar dado porque ella no sabía jugar eso. Que le mienten esa caloria que le están diciendo a mi hija porque ella no está viva y está muerta y no se puede defender.